Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de las estrategias para la reactivación económica del país. De todos y todas es conocido que la situación económica financiera del país no es exactamente la que quisiéramos y que eso se refleja en diferentes sectores socioeconómicos del país y por supuesto que de alguna manera nos interesa a todos y todas, este es el país en el que estamos y en el que queremos que toda la población tenga acceso a todo lo necesario para garantizar su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, es importante sentarse a reflexionar sobre el tema en el tanto de que cada uno de nosotros puede tener algún aporte que hacer para sacar adelante el país en materia social y económica. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Shirley Benavides Vindas, quien es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Shirley. Muchas gracias Maribel por la invitación en un tema tan importante para Costa Rica. También está con nosotros Roxana Morales Ramos, quien es académica e investigadora de la Escuela de Economía de la UNA. Ha sido la colaboradora de Una Mirada. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Alan Calderón Moya, quien es el subgerente general de Crédito y Riesgo del Banco Nacional. También una institución que siempre dice presente en una mirada. Muchas gracias. Muchas gracias y aquí estamos para compartir con todos ustedes. Y también está con nosotros Daniel Suchar Sommer, quien es especialista en finanzas, director del Centro Internacional de Postgrados de la Universidad Latina de Costa Rica. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo recientemente me gradué en la ULATINA, como máster en Comunicación y Mercado. Bueno, lo importante es la constante educación, capacitación, no importa en cuál ente, lo importante es hacerlo y hacerlo bien. Sí, y un poco de eso se trata, ¿verdad? Esa es la idea de este programa. Sabemos, ¿verdad?, que el tema socioeconómico, financiero del país ha generado un cierto ambiente de incertidumbre, la gente está preocupada, el tema del desempleo, de la activación económica. En fin, varios sectores se han manifestado en los últimos 12 meses, tal vez más, han manifestado su preocupación, han dado ideas de por dónde deberíamos dirigir el camino. Pero antes de hablar de eso, tal vez me gustaría que me colaboren a hacer un balance general de cuál es la situación económica, financiera del país en este momento para que la gente que nos acompaña con la audiencia se ubique en el tema y luego podamos hablar de cuáles deberían ser las opciones que deberíamos desarrollar. Roxana, usted tiene mucho tiempo de llevar a cabo el estudio que se desarrolla en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica que se desarrolla en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Ustedes hacen un balance cada semestre de la situación del país. En términos generales, ¿cómo la podríamos calificar? Bueno, es importante tal vez comenzar mencionando que en este momento el país está sufriendo una serie de problemas, tanto coyunturales como estructurales. Muchos se están afectando a nivel interno, pero también tenemos situaciones a nivel externo que están afectando nuestro dinamismo. Cuando me refiero a dinamismo es que se ha hablado mucho de que Costa Rica o la economía costarricense está creciendo, pero cada vez menos. A eso señalamos que significa una desaceleración de la economía, que es importante diferenciarlo de una recesión. Costa Rica en este momento no está pasando una recesión. ¿Cuál es la diferencia? En una recesión es cuando estamos creciendo a tasas negativas, o más bien estamos decreciendo. En este momento Costa Rica sigue creciendo, pero a un ritmo muy bajo, y ese es el llamado de atención que tenemos. En este momento, según el índice mensual de actividad económica, crecemos apenas un 1,3%. El Banco Central recientemente también cambió las expectativas de crecimiento de este año y bajó del 3,2% al 2,2%. Y yo creo que siendo optimista, ¿verdad? Porque en el entorno actual yo creo que es complicado incluso llegar a ese 2,2%. En este momento también es importante mencionar que si bien es cierto no estamos en recesión, o sea, seguimos creciendo, hay sectores que pareciera que sí están en recesión, o sea, que sí están en crisis. Y son sectores muy importantes para la economía, muy importantes generadores de empleo. ¿Cuáles son? Un sector agrícola que ya tiene muchísimo tiempo de estar en tasas de crecimiento negativas. Un sector construcción que se ha sumado también, tanto construcción de obra pública como obra privada. Tenemos un sector comercio. Comercio es un sector que genera muchísimo empleo en el país. De hecho, es el sector que más empleo genera y en este momento está en decrecimiento. Ya lleva más de cinco meses en tasas de crecimiento negativas. Y otro sector muy importante que está en decrecimiento es el sector de la industria manufacturera fuera de zonas francas. Entonces tenemos un panorama complejo porque hay un sector que sí crece, que es el sector vinculado a zonas francas, que en este momento crece incluso tasas superiores al 10%, mientras que el sector fuera de zonas francas decrece. Y lo mismo sucede con exportaciones, por ejemplo. Entonces podríamos decir que si no estamos en recesión, en realidad sí estamos teniendo complicaciones importantes en la economía que se han traducido también en tasas de desempleo sumamente elevadas, que ya llevamos tres trimestres con tasas de desempleo que superan el 10%, un crecimiento muy fuerte de la informalidad y, por supuesto, una afectación en los hogares. Si no hay empleo, no hay ingresos, no hay consumo y se genera un círculo que es difícil salir, digamos, un círculo negativo. Y yo creo que eso es a lo que nosotros trataríamos de enfocar en cuál sería esa reactivación que el país requiere. Sí, yo creo que hay elementos también que hay que retomar. El problema de la informalidad, un 46,1% aproximadamente es informal. Eso es una tasa muy complicada porque va en detrimento también de todos los derechos laborales y sociales que el ser humano y las familias tienen. Y al fin y al cabo de eso, pues tienes un impacto importantísimo en el bienestar de la sociedad. Los mismos problemas estructurales también, que es algo que viene arrastrándose no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con la calidad de la educación costarricense. No la cantidad, la calidad, ¿verdad? Tenemos problemas, hay un promedio, lo hemos dicho en otros programas, de secundaria incompleta a nivel general. Sí, a nivel general. Y eso también nos pone en posiciones de qué tipo de empleo puede acceder nuestra población. Y todo esto va sumando más la... Creo yo que ha habido una inestabilidad política que ha llevado a una cuestión social y ha generado mucha incertidumbre en esos procesos, lo que llevamos el año pasado con el plan fiscal. Y eso ha generado incertidumbres que viene también a afectar la inversión y a afectar una serie de... El mismo crédito, ¿verdad? La gente tiene temor a un montón de aspectos. Es bien complejo la situación. Bueno, para sumar un poco a lo que las damas acaban de colocar acá en el tapete, hay que entender que, si bien es cierto, ese 2,2% que estaba mencionando Roxana en esa nueva revisión del plan macroeconómico realizado unas semanas atrás por el Banco Central, hay que entender que esa es la sumatoria de todo el país. Sí. O sea, porque a veces la gente cree o dice es que yo no estoy creciendo y dicen que Costa Rica va a crecer. No, no, es la sumatoria de todo el país. Puede ser que hay un sector que crezca demasiado, puede ser que otros sectores estén hacia atrás, en reversa, digámoslo así, y es por eso que cuando haces la suma algebraica te da positivo este rendimiento del 2,2%, siento que para mí, coincido con Roxana, también me parece que es muy positivo para todo el entorno que se ha presentado tanto interno como externo para Costa Rica. Externo porque el mundo que está creciendo a un buen ritmo, la verdad que no podemos negar de un 3,6 a 3,3, que es la última revisión del Fondo Monetario, es un ritmo importante para todo el planeta, nuestros socios comerciales están creciendo, pero van, digamos, metiéndole un poquito de freno a las cosas, eso quiere ver que nuestras exportaciones podrían darse una pequeña desaceleración, y digo desaceleración, significa no es ir en retroceso, es bajar la velocidad si tenemos un consumo interno que por lo que han mencionado, tanto Shirley como Roxana, es parte de por qué nos está moviendo el comercio que es tan importante para Costa Rica, y por supuesto la construcción de obra pública nos ha quedado debiendo muchísimo, de hecho por algo está en un menos 8% en la revisión que acaba de mostrar, como acabo de decir hace unas semanas atrás, el Banco Central de Costa Rica, y la construcción sabemos que es el pilar fundamental para generar una gran cantidad de empleo, tanto directo como indirecto, y obviamente la obra pública, es importante, no estoy diciendo que la privada no, pero a veces la obra pública, un puente, una carretera, las magnitudes son muchísimo más mayúsculas, y podrían dar obviamente un dinamismo, que en estos momentos no lo tenemos vislumbrado, por lo menos a lo que queda del semestre. Sí, yo le agregaría a lo que comentan los compañeros panelistas, que separemos un poco los efectos, porque va a ser en función de esto, como vamos a poder hablar de las soluciones que podemos ver en el corto y en el plazo. Tal vez empecemos por la parte de indicadores más coyunturales o estructurales que puedan haber en la economía. Yo quisiera referirme primero a lo que bien decía Daniel, el tema de la desaceleración de la economía mundial. Costa Rica es una economía que ya hemos explicado ampliamente que ha ido basando su economía en el sector externo, particularmente en la parte de servicios y exportaciones de bienes agrícolas también. La economía mundial se espera una desaceleración que ya incluso el Fondo Humanitario era hacia la baja. Particularmente lo que más nos preocuparía a nosotros en Costa Rica es el tema de la desaceleración de Estados Unidos. Y con eso yo quisiera hacer hincapié porque incluso ya la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado que eventualmente el siguiente semestre puede haber una rebaja en las tasas de referencia de los fondos federales. Eso va a implicar un cambio, y lo estamos parafraseando a Daniel, la reversa en el cambio de la política monetaria de Estados Unidos. Veníamos de una economía que ya era muy fuerte, se estaba calentando en Estados Unidos y eso genera que entonces Estados Unidos más bien ponga en este instante diciendo bueno, vamos a ver, creemos que ya la situación se está dando vuelta, las tasas de interés deberían darse vuelta y entonces es posiblemente que se espere una reducción de por lo menos 50 puntos básicos en los estados de interés. ¿Cuál es la implicación de esto para el caso costalicense? Pues es directa. Las economías como nosotros dependemos de flujos y flujos internacionales, el sistema financiero está conectado con los estados de interés y cuando tenemos movilidad de capitales como lo que ocurre en Costa Rica que el tipo de cambio se puede mover libremente, eso va a implicar también esto es una desaceleración de una presión hacia el tipo de cambio. Entonces yo quisiera primero hablar eventualmente de este tema de la economía internacional y a nivel interno sí señalar también lo que muy bien enseñará Roxana, los cambios de velocidades que tenemos en los sectores económicos. Tenemos un fuerte desempleo en actividades que son intensivas de mano de obra, particularmente construcción, particularmente el tema de comercio y agricultura y eso lo hemos reflejado nosotros en el sistema financiero no solo con las reducciones de la tasa de crecimiento del crédito, sino también con la morosidad. Entonces ahora podemos hacer un poco de hincapié de las medidas que estructuralmente ha tomado el país y la supervisión para mejorar esto. Sí, múltiples sectores se han manifestado en torno a este tema, prácticamente todos tienen propuestas muy interesantes, aquí lo importante es llegar a un consenso que nos permita a todos y a todas involucrarnos en la recuperación económica y social del país, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédense con una mirada que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de la reactivación económica del país, algo que nos interesa a todos y todas y que ha causado preocupación desde hace varios meses, varios sectores se han manifestado al respecto, hay múltiples propuestas para sacar adelante al país, pero lo más importante es que todos y todas participemos en esa recuperación y en eso estar informados es muy importante, por eso es que estamos haciendo este programa y vamos a tomar como punto de referencia ha habido múltiples manifestaciones de diferentes sectores con diferentes ideas de lo que se tiene que hacer para reactivar la economía del país, pero vamos a tomar como punto de referencia el pronunciamiento de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional sobre la situación económica y actual y la urgencia de definir una ruta hacia la reactivación económica en Costa Rica, tal vez Chile y usted nos puede hacer un resumen de por qué decidieron presentar este pronunciamiento. Bueno, yo creo que hay un elemento fundamental que nos impulsó a analizar el tema fue la propuesta que a inicio de año presentó el gobierno a eso de febrero de este año y nos hizo reflexionar que faltaba mucho más sustento especialmente porque el problema como lo dijimos al inicio no es solo coyuntural, es un problema estructural y eso nos lleva a que son problemas mucho más fuertes y mucho más prolongados en el tiempo. En función de eso hicimos unas comisiones donde diferentes compañeros que incluso han pasado por gobierno participaron desde su experiencia tanto como académicos, investigadores y como funcionarios públicos y sacamos la propuesta que usted dice está en nuestra página web de la escuela y el que quiera puede bajarla hay un pronunciamiento más en largo y hay uno más cortito para el que lo quiera ver se le presentó incluso a la presidencia de la república donde decíamos que era la propuesta de la escuela de economía y por supuesto de la universidad nacional para poder lograr una dinamización de la economía. Hay puntos de todo tipo como los que incluso Roxana habló ahora que son digamos más coyunturales y hay otros más estructurales como los temas de educación como el tema de la red de cuido y la importancia de la red de cuido para que la mujer pueda insertarse en los mercados laborales y pueda generar su ingreso y ya es sabido que donde las mujeres han asumido los ingresos de hogares los niveles de pobreza disminuyen el bienestar aumenta y también por supuesto aspectos que tienen que ver con qué es lo que los sectores productivos requieren de mano de obra ¿verdad? no puede el sistema educativo ir por una ruta y las necesidades del país de contar con mano de obra calificada para poder ejecutar en los diferentes sectores productivos la labor vaya por otra y eso está desarticulado y es una de las cosas que el país requiere de una manera muy oportuna para poder dinamizar y lograr desarrollar sectores productivos de mayor tecnología de mayor innovación donde los salarios incluso sean mucho mejores y podamos mejorar calidad de vida de las personas por supuesto también el tema internacional es uno de los temas que más nos ha preocupado también la misma relación con Nicaragua ¿verdad? y eso también es otro elemento que hablamos de que se tiene que retomar de una manera importante en la escuela de economía hemos hablado también de la importancia de diferenciar los plazos de las políticas o más bien el efecto que tendrían las políticas porque podríamos empezar a impulsar políticas pero resultados se van a dar en mediano y largo plazo hay otras políticas que los resultados podrían darse más en el corto plazo y bueno ahí es importante diferenciar nosotros hemos señalado también que si bien es cierto no hay esa varita mágica que logre reactivar la economía menos en el entorno actual de tanto pesimismo que tienen los agentes económicos tanto consumidores como empresarios si hay que tomar medidas y una sola medida no va a lograr dinamizar la economía es decir hay que tomar un conjunto de medidas que permitan generar digamos optimismo en los inversionistas y consumidores para que también pueda generarse esa reactivación entonces en el comunicado también hablamos de esos dos digamos dos aspectos importante en el muy corto plazo ¿verdad? porque siempre nos hablamos bueno pero en el ya nosotros queremos que el gobierno reactiva la economía ya y que de aquí a fin de año veamos reducida la tasa de desempleo yo creo que es muy difícil ¿verdad? por el tema estructural que hablaba Shirley ¿verdad? tenemos una serie de problemas que venimos arrastrando tenemos una mano de obra por ejemplo el 60% de la población desocupada en este momento en el país no ha terminado la secundaria tenemos una economía que bien lo ha venido señalando el Estado de la Nación hace mucho tiempo que tiene dos motores ¿verdad? ese motor que está más vinculado al sector externo y a zonas francas es el que crece y es el que genera en este momento empleo a pesar de que gran parte de la población desempleada no está pudiendo acceder a ese empleo que está generando este sector y los sectores que más empleo generan donde se podría ubicar la población con un perfil educativo más bajo no está teniendo oportunidades y como resultado tenemos lo que mencionaba Shirley al principio un incremento importante en la informalidad y en el subempleo y esto hace que las condiciones de la población digamos desmejores entonces podríamos incluso sentir dos percepciones hay un grupo de población que en realidad no está sintiendo crisis y más bien les está yendo bien tal vez están viendo reducidos un poco sus ingresos o sus ganancias pero hay un sector que desde hace rato viene en crisis y hay un sector que ha quedado abandonado que podría estar incrementándose la desigualdad en el país en este momento como consecuencia de esta forma diferente de crecer y que las oportunidades no se están generando para esa mayoría de la población perdón yo creo que hay un elemento que nos faltó y que es importante y es la diferencia territorial no podemos generar política pública para todos porque no todos somos iguales hablamos de puntarenas y limón que son los dos puertos digamos y entre ellos hay diferencias sustanciales y esa diferenciación hay que llegarle sino los territorios no van a lograr despegar y con el problema de migración hacia el centro que más bien estamos colapsando porque ya el centro tampoco va sobre este mismo tema una mirada conversó con el académico investigador del centro de inversión en política económica CIMPE de la Universidad Nacional Leiner Vargas quien asegura que el gobierno debe poner en marcha varias estrategias urgentes para reactivar la economía la primera de ellas es cambiar la política monetaria del Banco Central bueno yo creo que en principio tendríamos que dejar de jugar con una política cambiaria que nos ha venido más bien actuando de manera procíclica y no anticíclica y te explico qué significa las metas de inflación han puesto un ancla al tipo de cambio y han generado que en este momento el colón se esté apreciando respecto al dólar o el dólar se esté depreciando respecto al colón como quiera que lo veamos tenemos un dólar muy barato que propicia una demanda sobre todo de la gente de clase media y alta de este país que se internacionaliza es decir más importaciones y más compras de bienes y servicios como el turismo en el exterior porque el país se vuelve muy caro y entonces estamos dejando de fomentar las exportaciones y nuestro turismo y estamos comprando afuera y comprando servicios afuera eso en el agregado genera una sensación de que no hay demanda para el comercio de que no estamos pudiendo gastar y presiona me parece a mí la situación ya de por sí difícil del sector agrícola y del sector comercio esa situación se junta con una economía en donde tenemos a la mayoría de la clase media súper endeudada o sobre endeudada como se ha dicho y un contexto en donde el sistema financiero de verdad no opera como debería operar en una situación donde debemos propiciar la reactivación económica un tema sobre el que se comenta bastante también desde hace mucho tiempo bueno Leiner el gran amigo por supuesto y compañero ahí en el centro internacional de política económica en el CIMPE en la universidad nacional él habla sobre cosas serias y para mí aquí el tema es muy sencillo Roxana y Shirley hablan sobre temas estructurales y aquí lo que hay que hablar no solamente es el tema estructural sino agarrar y tomar la decisión de hacerlo y aquí nadie quiere tomar decisión ese es el único miedo que hay aquí aquí la gente habla, 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 habla propone, propone propone y nadie toma decisiones y siempre cada cuatro años agarran 57 legislativos y obviamente el poder ejecutivo que está de turno porque siempre va a ser así y nadie toma decisiones y hoy en día hoy que se llama la reactivación económica el año la reactivación económica todo tiene que ver con reactivación económica lo que menos hemos visto nosotros es toma de decisiones para agarrar esos problemas coyunturales que está diciendo Roxana y estructurales que está diciendo Shirley y nadie ha tomado la decisión de reventar con la estructura o reventar con la coyuntura porque aquí por más que nosotros podamos estar estableciendo una gran cantidad de propuestas de política monetaria política pública lo que nadie quiere tomar la decisión porque hay pareciera que hay un riesgo o hay algo más en el tapete que sea más importante que la propia Costa Rica y aquí hay que ver un poco quitarse ese egoísmo dejarse de lado de tener esa presión pública a ver si quedó bien o quedó mal y tome decisiones no es el ejecutivo no es el legislativo es todo el mundo hemos visto como el legislativo ha perdido tiempo proponiendo leyes que no tienen absolutamente nada que ver con la reactivación económica aquí hay que tener digamos la valentía de tomar decisiones guste o no le guste a la gente pero hay que tomar decisiones el problema que ha habido en este gobierno a diferencia de otros es que la comunicación cada día es más paupérrima nos esconden algunas cosas no nos enteramos de las cosas el mejor ejemplo fue la implementación del impuesto de valor agregado que dos semanas antes tuvimos el reglamento cuando eso tenía 18 hasta 20 meses hablándose de eso eso es parte de esa incertidumbre que estaba hablando Shirley al principio que reina en la población y que hasta el día que estamos grabando que estamos pasando el problema no se ha quitado ese pesimismo obviamente un inversionista que al final son el motor productivo del país que es el que va a generar los tributos que es el que va a generar la factura lo que tiene es un entorno que no le favorece y lo único que tiene que hacer el legislativo con el ejecutivo es decir que necesitan ustedes para tener un mejor así un mejor desempeño eso es todo lo que se necesita que se necesita en el agro que se necesita en el comercio que se necesita en la obra pública que se necesita en la parte fuera de la zona franca como lo había comentado Roxana yo me encierro una encerrona una semana por sector y tengo que tener o sea no puede ser que en una semana no salgan las propuestas y las decisiones y lo que nosotros no hemos visto aquí son decisiones decisiones que se tienen que tomar a través de temas de empleo a través de intermediación bancaria política económica política monetaria se puede hablar sobre monopolio se puede hablar sobre aranceles se puede hablar de un montón de cosas y seguimos hablando y nadie toma la decisión sí así es tomando la palabra Daniel yo creo que la última parte si este banco central ha sido muy propositivo el tema de políticas monetarias y para muestro un botón en las últimas cuatro sesiones el banco central ha reducido la tasa de política monetaria a niveles desde el 5-25% al 4% eso tiene implicaciones muy directas en la reactivación económica en el cortísimo plazo y es que recordemos que la rebaja en la tasa de interés eso va a implicar una disminución del costo de los recursos financieros abonado a esto se dio una reducción épica recientemente la reducción del encaje mínimo legal el cual se reduce del 15% al 12% es importante reconocer que el encaje mínimo legal es un costo que tenemos los ciudadanos no son los bancos son los ciudadanos porque el encaje mínimo legal es una reserva que tenemos que hacer los bancos ante alguna eventualidad de un retiro importante de clientes eso significa que entonces ese costo tiene que ser asumido en la estructura de tasas de interés el encaje mínimo legal se redujo y eso tiene un impacto nosotros hemos estimado que por cada 5 puntos porcentuales que se reduzca el encaje mínimo legal las tasas de interés deberían reducirse un 1% sin puntos básicos lo otro yo creo que es bien importante señalar lo relacionado con la reactivación económica producida mediante el sistema financiero por colocación de crédito requiere además de estas medidas y otras que hizo su jefe de confianza exacto y la confianza y eso es lo que no hay en este momento exactamente porque yo quiero mencionar lo siguiente estas medidas si bien reducen en alguna proporción el tema de las tasas de interés el endeudamiento de las personas en Costa Rica ha crecido sustancialmente de hecho creció el tamaño de la deuda de los hogares creció el 25% del PIB en el 2009 ahorita que ya está cerca del 37% eso si ustedes lo comparan con una economía por ejemplo emergente es casi casi el doble de lo que debería tener digamos ese promedio de la economía emergente yo creo que hay que separar un poco también otra vez los efectos en el tema de política monetaria hay algunos movimientos sin embargo esos no son necesariamente los que van a reactivar la economía en el corto plazo porque requerimos de confianza y requerimos de que la parte empresarial también ponga su peso de hecho te cuento Alan de hecho una de las cosas que tiene que pasar dentro de la gran cantidad de aristas que hay que tomar decisiones por lo menos el Banco Central hizo lo que había que hacer a mí me parece que está genial que haya bajado las tasas de interés obviamente en lo que se llama la tasa de política monetaria que es la que va arrastrando el resto de lo que estaba explicando Alan y los bancos se han sumergido en eso y han seguido ese paso el tema es a quien se lo vas a prestar o porque yo voy a tener como inversionista ir a buscar ese dinero que aunque está gratis aunque está barato porque si el entorno no me sirve entonces una de las cosas que nosotros hemos visto hasta hoy es que los bancos tienen la plata porque al final si la tienen el tema es que no hay primero a quien prestársela porque el que la quiere el que la quiere agarrar es porque está endeudado hasta las coronillas y segundo el que si la quiere poner a trabajar dice para qué si el entorno no me está sirviendo si no es el momento es que el momento es complicado porque tengo una competitividad que no es la mejor que tiene Costa Rica tenemos productos demasiado caros demasiado protegidos demasiado etc entonces yo voy hacia el Banco Nacional por dar aquí haciendo la cuña con Alan que está aquí hoy pero cualquier banco en el sistema financiero ya tengo argolla aquí en el Banco Nacional como si ya pero lo que si está claro es que uno puede agarrar y puede endeudarse o puede ir a buscar ese financiamiento pero yo digo ¿para qué? si no tengo una confianza no tengo un entorno que sea agradable para la inversión y vuelvo a repetir si el mismo sector privado que es el que genera no solamente el 87% del empleo del empleo en el país y no solamente que es el que le da los tributos a las finanzas públicas porque de ahí salen obviamente los tributos no hay va a haber un problema en las finanzas públicas tanto es así que dentro de todos los indicadores que Roxana había dicho al principio quería sumar que el déficit fiscal de este año va a ser peor que el del año pasado porque va a estar en 6,3 no en 6,0 quitando el tema de la fotografía del 6,0 y el 6,3 es exactamente porque la brecha no es que se abre sino porque la producción también es la que está bajando entonces lo que está sucediendo aquí es que si nosotros no tomamos las decisiones para poder tener un entorno para yo ir y agarrar esa arista que hizo el Banco Central que me parece genial por lo menos de parte de poderle dar un poquito más de flexibilidad al dinero del sector financiero uno dice ok voy a poder meter en este juego pero ahorita ahorita y ahorita y hemos pasado años haciendo no tomamos las decisiones y seguimos estando en un entorno que cada día se pone como dijo Roxana con una incertidumbre mayor si sobre ese tema conversamos con el diputado del partido de acción ciudadana Welmer Ramos quien ha presentado varios proyectos de ley relacionados con la reactivación de la economía y también el tema de las tasas de interés para permitirle a los ciudadanos manejar más efectivo y por ende pues poder desarrollar más acciones que beneficien a toda la población es necesario para reactivar la economía devolverle plata a la gente que hoy está pagando de más y esto pasa por aprobar proyectos como ponerle tope a las tasas de interés desproporcionadamente altas que hay y que están erogando quizá un billón de colones de más los costarricenses por año también la tasa que se cobra por el uso de los datáfonos que encarece hasta en un 5% los precios de los bienes y servicios que transamos con costos o para los pequeños negocios o para el consumidor de manera directa y el precio de los medicamentos es fundamental que le pongamos nosotros límite los costarricenses tendrían mucho más dinero mucho más plata en sus manos si le ponemos precios justos a esto que he dicho intereses desproporcionados precios de los medicamentos y el costo de transar con tarjeta si esto lo logramos además con un proyecto que hay para la defensa del consumidor y evitar que hayan cláusulas abusivas en los contratos logramos que a la gente le quede más dinero en sus manos y que entonces tenga mayor capacidad de consumo y eso le permitiría a las empresas vender más y con eso contratarían más empleo y haríamos de esta economía una economía mucho más dinámica un tema que también ha generado gran preocupación sobre todo en el público general varias agrupaciones se han manifestado en torno al tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito y demás bueno es que hay un problema serio ya hablamos de que el sector productivo tiene una serie de elementos que están haciendo barrera para que no se desarrollen de manera adecuada pero si nos vamos por el lado de las familias nos encontramos que hay un nivel de endeudamiento que podría sobrepasar el 3% del Producto Interno Bruto y eso quiere decir que si no tenemos capacidad de adquirir no podemos consumir y si no puede consumir esto el círculo económico va ahí de que no tengo con que comprarte y entonces no te compro y eso tiene tus implicaciones y ahí vamos yo creo que aquí ha habido un responsable importante y son los bancos ¿verdad? ¿verdad Alan? no puede ser que a todo el mundo se le dé tarjetas de crédito simplemente lo llaman a uno y aquí tengo una tarjeta de crédito y la persona va la asume porque además creo que nos ha faltado un poco de educación financiera ¿verdad? de cómo manejar las finanzas particulares y entonces claro las tarjetas usamos la tarjeta como si no tuviéramos que pagarla nunca ¿verdad? y al rato del mes o al mes y medio nos llega un cobro y después el otro cobro y eso ha venido haciendo que incluso algunos medios de comunicación lo han puesto como uno de los grandes problemas que tenemos y desde el lado del consumo privado por supuesto ya no puede la gente más consumir porque ya están al tope con las tarjetas ese es otro elemento y ahí los bancos deberían tomar una decisión de que el sobrecargar en este nivel de endeudamiento de las familias hace que la economía también se frene porque no hay consumo por supuesto a mí me gustaría aportar un poco aquí a Roxana hay que separar un poco el endeudamiento cuando hablamos de familias si es vivienda o es consumo en vivienda Costa Rica a diferencia de otros países si tiene una mayor y ha tenido una mayor proporción de endeudamiento hacia hogares me refiero a vivienda recientemente en efecto el último año particularmente los últimos 15 meses el endeudamiento en tarjetas si ha crecido pero ha crecido yo creo que con productos justamente como esa válvula de escape el desempleo ha aumentado de tal manera aumenta también la informalidad y eso hace que entonces la gente recurra a esto creo también que es bien importante el tema de la educación financiera indudablemente tal vez hay elementos que no concuerda uno con el tema con el señor diputado por ejemplo el tema de tasas de usura por supuesto es una decisión que nos parece razonable a todo el mundo pero ¿qué es una tasa de usura? ¿qué es una tasa de usura? 70% 35% 40% y es ahí donde yo creo que quería decir hincapié porque en el tema aquí de la reactivación económica hay que tener cuidado con ese tipo de medidas que se toman y pronto por estar en caliente eso más bien desacelera aún más la economía y el tema de la tasa de usura es bien importante porque por ejemplo para que ustedes se hagan una idea el sistema financiero no regulado se estima que por lo menos el 40% es gente que toma créditos en el sector no regulado entonces ¿cómo hacemos para incorporar a esa gente al sector regulado? resulta que por ejemplo si usted da una tarjeta de crédito la probabilidad de un cliente le pague con cierto perfil puede ser un 15 o un 20% entonces si usted pone una tasa de usura muy baja los bancos en definitiva inmediatamente no van a perfilar a ese tipo de clientes porque van a entrar en memoria entonces lo que va a pasar es que más bien va a tirar a la gente del sector informal y eso es un tema que es importante porque una coyuntura como en la que estamos ese tipo de medidas pueden ser razonables y políticamente viables pero el tema es que esto no va a resolver el fondo por eso se trata de establecer un diálogo nacional en el que podamos buscar diferentes soluciones de eso vamos a ver en el siguiente bloque vamos a una pausa quédese con una mirada que ya volvemos Música 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 Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del final que se da hoy con el tema de la reactivación económica del país en el bloque anterior usted manifestaron su preocupación sobre el tema del nivel de endeudamiento y como pues esto mina la confianza de la gente mucho relacionado con el tema del endeudamiento con el tema de las tarjetas de crédito claro el tema de las tarjetas de crédito como estaba hablando en el bloque anterior ya para ponerle aquí mi opinión la culpa nunca 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 va a poder ser de un banco porque aquí el banco no te pone una pistola en la cabeza para que te endeudes la decisión al final es tuya y tú tienes que tomar la decisión si lo quieres hacer o no lo quieres hacer el tema es que nosotros estructuralmente nunca hemos hecho o nunca hemos tenido una educación financiera no en las universidades esto debería salir desde mucho más abajo de una persona que está en séptimo grado y digo séptimo porque ya con séptimo grado uno ya empieza a estar más en la calle teniendo más dinero ahí es donde tiene que haber cuando hablaba Shirley y Roxana de la estructura de los problemas estructurales eso es un problema estructural de decirle a la gente que tenga una buena condición financiera una buena salud financiera una buena educación financiera y que cuando venga un banco y lo llame en su estrategia de mercadeo que sí obviamente tiene una estrategia comercial para seducirte tú tengas un escudo diciendo yo no me voy a embarcar en esto porque o no soy una persona que puedo manejar mis finanzas o soy una persona descuidada o soy una persona que no estoy apto para los dineros eso es muy importante de hecho bancos han hecho responsabilidad social empresarial incluso vuelvo a repetir aquí la cuña publicitaria para Banco Nacional diciendo a la gente cuide su dinero cuide la tarjeta vea que una tarjeta de crédito es una herramienta no es un salvamento no es un salvavidas hay que saber hacer eso sí hoy en día tenemos una gran cantidad de gente que está endeudada y listo bueno a esas personas hay que hacerles un tratamiento y después a las personas que vienen porque el mundo no termina mañana el mundo sigue girando entonces hay que agarrar a esas personas chiquititas y irles diciendo poco a poco para que dentro de 10 15 años cuando sean esas personas que vayan a tener que usar la tarjeta de crédito se utilice como herramienta y no como salvavidas si nosotros vemos esto a largo plazo podemos tener una salud financiera en nuestro país muchísimo mejor en el año 2040 ahora hay que arreglar pero nunca va a ser un tema promoviendo de que la tasa como había dicho Alan la usura es 40, 70, 800 la que tú quieras pero la persona es la que toma la decisión si quiere o no meterse en una tarjeta de crédito yo tengo un montón de gente que no quiere tarjeta de crédito porque sencillamente no sabe pagar tarjeta de crédito y yo le digo no lo use pero no se le puede achacar un problema de endeudamiento al que te da la plata ¿sabes? otro de los temas que ustedes han mencionado a lo largo del programa y que también diferentes sectores han hecho un llamado en este sentido no de hoy ni de ayer ni del año pasado décadas de estar oyendo sobre el tema de la inversión en infraestructura nacional al respecto el académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Martín Parada propone la reactivación económica mediante la inversión pública en infraestructura La inversión pública es un buen detonante o un buen multiplicador del gasto pero la inversión pública en infraestructura entonces ahí hay que hacer una revisión de todos los procesos y de todos los programas que el gobierno tiene a lo interno para que pueda flexibilizar y agilizar los desembolsos de las inversiones que están ancladas en el Ministerio de Educación Pública en el Instituto Nacional de Aprendizaje y en la institucionalidad en general ese le daría un mecanismo de corto plazo al Estado para poder ampliar la inversión y esa inversión con seguridad va a repercutir en el crecimiento del PIB es que hemos insistido en mejorar el tema de los encadenamientos productivos es decir cómo empujamos a que el tejido productivo esté articulado desde la agricultura hacia la industria y hacia el comercio y ahí hacemos énfasis en la generación de valor agregado no es posible que Costa Rica tenga una matriz productiva ecológica no tan eficiente y que produzca materias primas que no se conviertan en bienes finales porque entonces el sector primario que es la agricultura sigue siendo un sector productivo empobrecido y el industrial no crece porque no hay potencial de transformación en los productos estamos hablando por ejemplo en la producción de cacao Costa Rica tiene muy buena producción de cacao pero lo vendemos en materia prima como materia prima a 2.3 dólares el kilo eso quiere decir que si hacemos eso en café repetimos eso en la producción de miel de abeja en la caña de azúcar o en el azúcar etcétera y otros bienes primarios Costa Rica está perdiendo una generación de valor agregado en el sector industrial que podría impactar la generación de empleo de inversión de infraestructura y en realidad de producción sí, otro de los tantos temas de los que tenemos demasiado tiempo de estar hablando Roxana usted quería devolverse el tema de las tarjetas de crédito tal vez nada más rápidamente sobre este tema que menciona Martín Parada de la Escuela de Economía en realidad una de las medidas que más rápido podría dinamizar la economía en este momento efectivamente es a través de la inversión de obra con destino público puede ser a través de concesiones de las alianzas público-privadas o ejecución de préstamos que ya tiene el país ejecución de obras el Ministerio de Educación Pública tiene recursos el Bambi tiene recursos y esto generaría en realidad una reactivación importante generando empleo a esta población que no va a poder acceder a zonas francas entonces podría generar ese dinamismo generar ingresos a la población y a su vez generar consumo generar demanda generar producción y otra vez empleo entonces eso es importante sin embargo quería devolverme con este tema yo creo que es muy importante es súper controversial dependiendo del lado aunque nosotros lo veamos efectivamente el consumidor es el que toma la decisión al final si yo necesito el dinero y necesito el dinero fácil rápido las tarjetas de crédito son una buena opción el sistema financiero tiene un gran problema a nivel nacional que lo comentábamos ahora que es la informalidad tenemos muchísima gente que se endeuda en el sistema financiero en este momento complementando los datos que mencionaba Alan el 60% del PIB corresponde a deuda tanto pública como privada en el sistema financiero formal si nosotros a esto le sumamos voy a decirlo así el usurero del barrio porque en realidad es así le prestan dinero fácilmente pero además amenazas de todo tipo para cobrar esos dineros la gente en la desesperación muchas personas que no tienen un empleo ni siquiera están conscientes yo creo que no es ni educación financiera la necesidad que tiene mucha población de hacer frente incluso a sus necesidades básicas de alimentación de vestido necesidades de salud que quizá incluso no están cotizando la seguridad social y necesitan medicamentos bueno toman esas tarjetas y se endeudan el sistema financiero lo llama uno diariamente ofrecerle una tarjeta de crédito pero nunca le dicen ni siquiera las cláusulas abusivas que tienen muchos de esas tarjetas ¿verdad? las multas enormes que tienen por un solo atraso incluso a veces te cobran comisión por pagar un día antes o por pagar adelantado y eso parte efectivamente de esa educación financiera que necesita la gente pero no podemos esperar que la gente se eduque ¿verdad? tenemos 60% de la población que no ha terminado secundaria 30% que no ha terminado primaria etcétera yo creo que es difícil entonces parte de la responsabilidad social también que tendría las entidades financieras y el mismo estado es tratar de regular un poco ¿verdad? yo creo que muchas personas lo hacen por necesidad por desconocimiento o negligencia pero yo concuerdo en que si habría que poner un límite a estas tasas como quieran llamarlas de usura o no no solo para el sistema financiero formal sino también para informal una persona que se endeuda en una compra de electrodomésticos por ejemplo y le cobran tasas de interés a veces que superan el 100% ¿verdad? las tasas efectivas bueno ¿cómo hago yo como consumidor para defenderme si legalmente no hay un límite de tasas de usura? o sea hay una ley que establece que hay penalizaciones por tasas de usura pero no sabemos que es usura entonces ahí es donde hay que definir un poco si pensar muy bien cuál sería esa tasa ¿verdad? efectivamente pero tampoco formalizar las tasas que ya están ¿verdad? yo creo que también habría una discusión importante sobre ese tema y avanzar mucho en el sistema educativo como mencionaba Daniel también yo creo que desde el kinder tenemos que empezar a enseñar a la gente a cómo administrar sus finanzas de manera responsable cómo obtener recursos de manera responsable y yo creo que una cosa que a nosotros nos ha afectado mucho a nivel de sociedad es el consumismo que tenemos ¿verdad? yo creo que eso ha hecho que nosotros nos endeudemos sin pensar ni siquiera en la capacidad de pago que tenemos y cuando ya estamos hasta el cuello cuando tratamos de buscar ayuda pero en realidad ya es muy difícil ¿verdad? entonces es importante una de las cosas que sucede en este país y en toda Latinoamérica es que la gente no sabe decir que no la gente no se sabe decir que no a sí mismo necesita aparentar para poder tener una aceptación social aquí cada vez que viene un mundial de fútbol aquí todo el mundo tiene pantallas planas así sea la persona más recóndita hay una pantalla plana y dos meses después están debatiendo porque la gente necesita ser aceptada y una de las cosas que nosotros tenemos y aquí creo que los cuatro los cinco coincidimos en que tenemos que tener una educación a largo plazo para empezar a decir a la gente que no que no o sea que no hay que saber decir que no o sea nadie va a dejar de ser más persona o menos persona si usted dice no tengo pantalla plana o un montón de cosas no ahora ¿qué hace sucede con la que ya se tiene? sí por eso es que hoy hay que agarrar y decir a todas esas personas que están metidas en la informalidad traerlas a la formalidad traerlas y acaba de decir Alan unos argumentos de que si uno empieza a colocar tasas reguladas hacia la baja el mismo banco va a decir mira o no es rentable o no se las presto o sencillamente la gente dice mira mejor me voy a la informalidad me lo dan más rápido y bueno y hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer pero creo que lo ideal aquí es aprender a decir que no Alan bueno quería referirme básicamente al tema de infraestructura que creo que indudablemente es uno de los elementos más importantes quería contarles un poco la experiencia del Banco Nacional que estamos haciendo con fondos de desarrollo en conjunto con instituciones del sector público básicamente está bien puede sonar muy bonito hagamos obra pública pero ¿cómo lo hacemos? ¿cuánto nos cuesta aquí hacer un un puente? yo veo en Cartago por ejemplo están una para hacer la intersección que van a ser apenas 100 metros va a ahorrar 3 años o sea ¿cuánto cuesta hacer un tema de esos? no solo en plata sino en tramitologías que lo digan los tibaseños y las calles exactamente entonces tenemos un mecanismo muy interesante de hecho lo desarrollamos es un producto desarrollado se llama fondos de desarrollo es el mecanismo que nosotros en el Banco Nacional estamos convencidos que va a ser el mecanismo que nos va a poder ayudar a desarrollar la obra pública en Costa Rica y ya lo hicimos con éxito lo hicimos el año pasado en la construcción del edificio que está aquí por San José Centro de las superintendencias ese edificio nosotros lo hicimos mediante un fondo de desarrollo hicimos un levantamiento parcialmente privado de ese fondo de desarrollo el Estado producto digamos de la superintendencia sin conasif paga un alquiler y eso después de cierto tiempo eventualmente él puede adquirir ese fondo bueno ¿cómo funciona esto? es que al último ese fondo es un fondo privado y la idea es que esto empiece a generar pues básicamente empleo tenemos propuestas rápidamente construcción de por ejemplo de baís de escuelas de ahorita que estamos también con financiamiento de la asamblea legislativa y tenemos básicamente por lo menos proyectos alrededor de 600 millones de dólares y eso reactiva la economía en el corto plazo es el mecanismo directo de reactivación de empleo en el sector que está más intensivo en la mano ahora cuando el tema es bien interesante el programa se acaba bien rápido nos quedan cuatro minutos y quisiera que cada uno de ustedes me dé una recomendación para la reactivación económica del país en el corto plazo digamos para recuperar la confianza de la gente y mover un poco el ferrocarril hacia adelante brevemente cada uno de ustedes me puede dar una recomendación por favor en un minuto Maribel eso es bien complejo es bien complejo yo creo que hay un tema que no se ha dicho acá y yo quisiera aprovechar para decirlo y es la calidad de las instituciones del país que posibilitan el desarrollo y el bienestar el crecimiento económico en los generales nosotros hemos visto política pública elaborada muy perfectamente hecha pero dos tres gobiernos después el crecimiento de la economía y el movimiento de la economía ha sido casi nulo o más bien ha sido eso quiere decir que la política pública no está funcionando y el que no esté funcionando quiere decir que la institucionalidad que la lleva no está siendo eficiente y eso no está facilitando el desarrollo del país entonces yo creo que es un tema que tal vez para otro programa podríamos ver claro que sí Roxanne tal vez para que hay muchísimas cosas yo creo que es complicado tal vez una parte importante es empezar a hacer las instituciones públicas que yo creo que coincido en esa parte que sean más ágiles cómo ejecutar las obras que ya tenemos cómo los trámites se hacen más rápido con menos burocracia tratando de que no haya corrupción yo creo que eso es sumamente importante los tiempos no podemos esperar una parte importante como mencionaba reactivar obra pública pero si la obra pública lleva un proceso un diseño lleva años y otros años de ejecución y se encarece la obra entonces yo creo que esa parte es la que estamos fallando y deberíamos revisar significativamente en este momento dos comentarios muy rápidos número uno al lado del sistema financiero la banca pública en particular el Banco Nacional la confianza inicia dando ejemplos el primero es la disminución de los tasas de interés segundo todo el tema que tiene que ver con arreglos de pago y tercero contarle a la población de que tenemos una oferta crediticia para todos los empresarios y las personas de casi 350 mil millones de colones y entonces eso en el corto plazo es un instrumento que activa directamente Daniel bueno el mensaje final para mí es tomar decisiones no deje pasar el tiempo el tiempo es oro y eso es lo que se nos está yendo por las manos tome decisiones y ejecute el ejecutivo y el legislativo tienen que tomar decisiones para romper con los problemas estructurales con los problemas que tenemos con la tramitología con todo para tener un entorno muchísimo más efectivo mejor más competitivo y que Costa Rica sea un país pura vida eso es lo que necesitamos nosotros tomar decisiones si usted puede tomar decisiones y comunicarlas créame que toda la gente va a estar clara con lo que va a suceder y se predica con el ejemplo si no hay ejemplo lamentablemente la incertidumbre va a crecer cada día más y retomar la recomendación que ustedes han mencionado a lo largo del programa escuchemos a la gente escuchemos a los sectores reunámonos hablemos pongámonos de acuerdo al final buena parte de todas esas acciones que se deberían estar tomando desde hace días ya las hemos escuchado muchas veces y como dicen ustedes es cuestión de tomar decisiones muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada les recuerdo que pueden buscar más información en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook Twitter, YouTube e Instagram ahora bajo el nombre de Una Comunica la nueva forma de la Universidad Nacional de comunicarle a usted todo lo que hace por el bienestar del país así que le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada hasta pronto ¡Suscríbete al canal!